Y ya lo anunciaba al inicio de nuestro noticiero que estaríamos dando detalles sobre la temporada ciclónica para este 2024 que comienza justamente el 1 de junio y que mejor que hacerlo con nuestra Máster Ginely Bermúdez. Bienvenida, muy buenas tardes. Gracias, gente. Que bueno que podamos compartir y sobre todo dialogar. Ya el Instituto emitió este pronóstico. Ahora, y sé que pretende ser bastante activo y aunque no puedan dar una cifra exacta, sí al menos un estimado. ¿Cuántos ciclones se prevé para esta temporada? Así es, buenas tardes. Para todos los amigos televidentes, se pronostica una temporada ciclónica muy activa con la formación de 20 ciclones tropicales en el área del Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México de los cuales 11 van a alcanzar la categoría de huracán. 14 se van a formar, como se ve en este mapa, sobre el Océano Atlántico. 4 lo harán en el Mar Caribe, un peligro bastante significativo para Cuba. Y 2 lo harán en el Golfo de México. Y es que las condiciones tanto oceánicas como atmosféricas se tornan muy favorables para que así ocurra. La temperatura superficial del mar, que es uno de los elementos fundamentales para la formación y desarrollo de los ciclones tropicales, por ejemplo, ha mostrado valores elevados desde junio del 2023 hasta abril del 2024. Ahora bien. Así se ha mantenido durante los últimos meses. Es un estimado, pueden ser un poquito más o un poquito menos. Exactamente. Ahora, la preocupación para todos los televidentes y para quienes de alguna manera están al tanto de este tema, ¿cuántos pudieran afectar a Cuba? Bueno, en realidad hay un 70%, la probabilidad es alta de que un ciclón tropical que se forme en aguas del Océano Atlántico, pues penetre en el Mar Caribe. Ya esto es preocupante para el país. Pero además, hay un 85% de probabilidad de que un ciclón tropical, un huracán en este caso, se genere o se intensifique justamente en el Mar Caribe. También es una probabilidad muy alta que nos va a mantener a todos en alerta. Pero hay una probabilidad del 90% de que al menos un ciclón tropical, ya sea tormenta tropical o huracán, afecte a la chipiélago cubana. Esto es un peligro potencial. Y de esta probabilidad, el 80% es de que un huracán al menos afecte a Cuba. Ya lo decía, las condiciones son muy favorables a la temperatura superficial del mar. Se ha mostrado elevada, pero hay otro elemento también decisivo, importante a tener en cuenta en la formación, en el pronóstico de una temporada ciclónica, que es el evento ENOS. El niño, oscilación del sur, que ha mostrado un debilitamiento en los últimos meses. Comienza a debilitarse. Próximamente va a comenzar ya en el mes de mayo, en este mes de mayo, aún condiciones neutrales. Y a mediados de la temporada ciclónica, debe desarrollarse un evento la niña. ¿Qué significa esto? Que las condiciones atmosféricas van a ser muy favorables, en este caso, para el desarrollo también de los ciclones tropicales, porque va a permitir un mejor acople de las condiciones atmosféricas, desde la capa baja hasta las capas altas, que permite la formación y el desarrollo, la intensificación de estos ciclones tropicales. Por lo tanto, hay que prepararse para esta próxima temporada ciclónica, que ya comienza el 1 de junio. Y sobre todo, estar muy informado de seguir las orientaciones de la defensa civil, por supuesto, del Instituto, y nunca perder la visión. Entonces, te dejo con el pronóstico del tiempo para hoy. Muchísimas gracias por estos detalles. Adelante. Gracias, Indira. Como siempre, un placer compartir con ustedes la información meteorológica. Ha llovido en las últimas jornadas en las regiones central y oriental del país. El mayor acumulado en las últimas 24 horas, 110 milímetros en El Pedrero, en la provincia de San Trespíritus. Aunque las lluvias fueron aisladas en la región occidental, también hubo acumulados importantes en las últimas horas. La estación meteorológica de Huines, en la provincia de Mayabeque, reportó 75 milímetros de precipitaciones. Y las lluvias continúan estando relacionadas con la presencia de una vaguada con lento movimiento sobre la región oriental del país, inestabilizando las áreas de chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde. Hoy se puede apreciar a esta hora muy poca nubosidad, cuando ya en la tarde estará parcialmente nublado. Se nublará en zonas del interior y sur del occidente y centro, con aislados chubascos y lluvias. Nublado desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. En la noche estará con poca nubosidad en el occidente, parcialmente nublado en el resto del territorio, con chubascos de manera aislada en zonas de la costa norte de la región oriental. El día cálido, las temperaturas máximas en la tarde, con valores entre 30 y 33 grados Celsius, pueden ser superiores en algunas localidades del sur oriental. Y en la noche las temperaturas también se mantienen elevadas, con valores entre 32 y 35 grados Celsius. En cuanto a los vientos, serán variables débiles en gran parte de la chipera o en zonas de la costa norte del este, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz, así como en el norte de la región occidental, en el resto de las costas la mar permanecerá tranquila. En resumen, para hoy un día cálido con algunas lluvias desde Camagüey hasta Guantánamo. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo, feliz tarde y hasta mañana.